¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua camarada y nunca me han dado nada! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua camarada y nunca me han dado nada! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua camarada y nunca me han dado nada! ¡Qué lengua más larga tiene la gente! ¡Ajá! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua camarada y nunca me han dado nada! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua! ¡Qué gente averigua camarada y nunca me han dado nada! ¡Qué gente averigua camarada y nunca me han dado nada! ¡Qué gente averigua camarada y nunca me han dado nada! Gracias.